Vamos a poner este nuevo beat que me trajeron Ay, seguro que esto si toca, si está re bueno Andale chuy, pon que la rola Mira lo que te traje, música con mensaje Lo traigo en la mochila, es parte de mi equipaje Recórrase hasta atrás para poder subir pasaje Puede mirar el tráfico y pensar que es un paisaje Manifestaciones, exmoviartos baches Ladrones de traje, disfrúbete de su viaje Fague su boleto, no se me haga maje Te la estás dejando, Oriana, y tú pensando que es un faje Pan y circo para el pueblo mexicano Yo no voté por ti y aún así me estás chingando Decisiones tomadas mientras antes de estar cagando Pues puras pendejadas se dicen en el Senado Pan y circo para el pueblo mexicano ¿Dónde están los zapatistas? ¿Dónde está el que quiere el cambio? ¿Dónde están los guerrilleros? ¿Revolucionarios? ¡Levanta los puños, levanta la mano! Un guerrillerito de un pelón con dos grandes orejas En este cuento de hadas se acabó la moraleja Y ahora sí te quejas, ahora sí te acomplejas Tocic de resignación pa' la gente pendeja Golpes en el bolsillo, él abre y hace presa No tiene los huevos pa' luchar en tu defensa Te chingan y te chingan, te dejas y te dejas No vaya a ser que tú seas se termine tras las rejas Esta vida es un insulto, estoy curado de susto Mi México está lleno de políticos corruptos Es hora de levantarse, eso es lo que busco Querido adolescente, es tiempo de volverse adulto Pan y circo para el pueblo mexicano Yo no voté por ti y aún así me estás chingando Decisiones tomadas mientras antes de estar cagando Pues puras pendejadas se dicen en el Senado Pan y circo para el pueblo mexicano ¿Dónde están los zapatistas? ¿Dónde está el que quiere el cambio? ¿Dónde están los guerrilleros? ¿Revolucionarios? Levanta los puños, levanta la mano Pan y circo para el pueblo mexicano No voté por ti y aún así me estás chingando Decisiones tomadas mientras antes de estar cagando Pues puras pendejadas se dicen en el Senado Regalaste tu botón por despensa y una gorra Saben que estás descalzo y aún así quieren que corras Gente vende patrias que le sigue echando porras Al copete de moda, hablador como Cotorras Si usted perció la comida de las mascotas ¿Y ahora qué le vas a dar a tus perras? Si a tu zorra le subiste el IVA a todo lo que te combino El pueblo es un circo y pan, el rico caviar y vino Lo que no dicen las noticias lo encuentro en la red Podrás comprar a unos cuantos que lo hagan por hambre y sed Pero son libre de expresar lo que yo siento Y sé que somos un ejército de luchadores armados con fe Van y circo para el pueblo mexicano Yo no voté por ti y aún así me estás chingando Decisiones tomadas mientras antes de estar cagando Pues puras pendejadas se dicen en el Senado Van y circo para el pueblo mexicano ¿Dónde están los zapatistas? ¿Dónde está el que quiere el cambio? ¿Dónde están los guerrilleros? ¿Revolucionarios? Levanta los puños, levanta la mano Cada fin de semana nos dan gasolinazo Y tú bien entretenido estás mirando sabadazo Crees que las cosas se olvidan mirando la tele Pero son los temas de ataruga y ni quien se entere Que la luz está subiendo, que el agua está subiendo Que todo está subiendo y tu salario por los suelos De nada me va a servir que escuches esta letra Si nomás me das un like y no compartes la neta Van y circo para el pueblo mexicano Están los guerrilleros revolucionarios Van y circo para el pueblo mexicano Levanta los puños, levanta la mano Van y circo para el pueblo mexicano Están los guerrilleros revolucionarios Van y circo para el pueblo mexicano Menos distracción, más acción Menos distracción, más acción Movilización, revolución Levanta los puños, levanta la mano